Hola Faranduleros, les saluda Osman Flores, bienvenidos a una edición especial de su programa de espectáculos, desde el centro de convenciones Olof Palme, que se ha convertido en la sede oficial de la fiesta mexicana para recibir al trío Pandora, gracias a la organización de Premier Producciones. Mientras un grupo de fanáticos nicaragüenses coreaban el sencillo ¿Cómo te va mi amor? En el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, el trío Pandora apareció por segunda vez en nuestro país, un día antes de su concierto en el centro de convenciones Olof Palme, organizado por Premier Producciones. Estamos listísimas, con un show especialmente para aquí, entonces muy contentas. Tomando en cuenta la misión que nos encomendó el cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga, durante la conversación que tuvimos vía telefónica desde México, aprovechamos la presencia de las estrellas aztecas para consultarles qué platillos de la gastronomía pinolera, eran sus favoritos. Traemos una lista que Hernaldo nos mandó, le dije, oye, ¿te acuerdas que estamos en régimen? Ustedes coman de todo, no me acuerdo ahorita todo lo que nos... ¿Qué tipo de comidas les mencionó? Nacatamal, vigorón, gallo pinto, gallo pinto. ¿Y ustedes qué nos recomiendan de la gastronomía mexicana? A todo, todo. ¿Su favorito? Los tacos, el pozole, el mole. Fernanda, Isabel y Maite mostraron su humildad desde que aterrizaron en suelo patrio y entregaron todo su cariño al público que las esperó en la terminal aérea para celebrar junto a ellas 32 años de trayectoria artística. Bienvenida en nombre de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Ay, muchas gracias, de verdad que estoy emocionada de estar por aquí, no me había atacado la dicha de visitar Nicaragua, le tengo profundo cariño sin conocerlos, pero inmediatamente uno se siente arropado en casa, somos parecidos, estamos hechos de la misma materia, México y ustedes. Sin embargo, ya nos enteramos que un compatriota que nació en esta tierra, Hernando Zúñiga, cada vez que se reúnen con él en su casa en México, les ofrece gastronomía nicaragüense. ¿Qué es lo que más les ha gustado de estas visitas? Sí, ¿qué nos ofrece? Hay un tamal. Nacatamal. Eso, 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 eso. Y sobre todo traemos apuntadas algunas de sus recomendaciones de lo que debemos de comer. Ya te diré yo qué comí porque no me lo sé bien, ¿eh? Luego son nombres que no me sé. Y aquí les queremos presentar de manera oficial, este es el Club de Fans de Costa Rica. Han viajado varias horas desde el vecino país del sur y esperan este momento tan especial. Divinas, divinas. Siempre, sí, sí, se caen de todos lados por acá. No, saben lo que se les quiere y lo que agradezco siempre es su cariño. Siempre son frases lindas, siempre son cosas lindas. De verdad, muchas gracias. Antes de partir hacia el Hotel Capitalino, donde se alojaron por dos días, aclaramos de una vez por todas la duda que existía en la farándula nacional, acerca de su primera o segunda visita a la tierra de lagos y volcanes, en el contexto de la gira Pandora al Cubo. Venimos aquí, pensé que con Fernanda, pero no, con Liliana. Ya eran entonces unos 28 años que vinimos y vinimos en una época difícil políticamente hablando, donde claro que uno como artista da lo mejor, pero yo estoy feliz de estar aquí. Pero mucho más feliz de estar en la tierra del hombre que definitivamente es legendario en Pandora, como es Hernando Zúñiga. Venir a cantar esta tierra donde hemos esperado tanto tiempo me llena de alegría, no te puedes tú imaginar, de honor y de alegría poder estar aquí. Por lo tanto, es la segunda presentación que hacen en nuestra tierra. Esta es la segunda, sí, sí, sí. Y yo creo que van a ver a unas Pandoras muy diferentes a las que vieron hace casi 28 años, porque esta carrera lo que te da es poder interpretar mejor, poder cantar mejor, tener mucho más tablas, ¿no? Que eso te lo da los años de estar en un escenario. Entonces yo creo que vamos a tener un tiempo hermosísimo, inolvidable y ojalá que no pasen 28 años para volvernos a ver. Un saludo para Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Claro que sí, vos les mando un beso grandísimo, soy Maite de Pandora, es un honor pisar esta tierra y no se muevan de aquí. Es el momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero cuando regresemos estaremos en el ambiente de la fiesta mexicana que preparó Premier Producciones para todos los fanáticos nicaragüenses que hoy esperan con ansias al trío Pandora.